Llegará a la playa, va subiendo la corriente, un chito rollo y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, todo tiene por tu lado, no va a barra. El pecador habla con la luna, habla con la playa, todo tiene por tu lado, no va a barra. Regresan los pescadores, con sus largas pa' vender, al cuento de sus amores, donde tienen su querer. Va subiendo la corriente, un chito rollo y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, todo tiene por tu lado, no va a barra. El pecador habla con la luna, habla con la playa, todo tiene por tu lado, no va a barra. Habla con la luna, habla con la playa, todo tiene por tu lado, no va a barra. A pas bien, a la playa, todo tiene por tu lado, no va a barra. Regresan los pescadores, con sus largas pa' vender, al huerto de sus amores, donde tienen su querer. Están cubriendo la corriente, su chichorro y atarraya, la canoa de pareja, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Todo tiene por los cuartos, los guajarañas. El pescador habla con la luna, habla con la playa. Todo tiene por los cuartos, los guajarañas. Meta pack. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.